En horas de la mañana se llevó a cabo una reunión para la movilización cívica cultural planeada el próximo 17 de mayo en pro de la noche aterrización de la refinería de Barranca Bermija. Va a ser una gran movilización cívica, ciudadana, pacífica, para mandarle un mensaje claro y contundente al gobierno nacional y Ecopetrol que por ningún motivo vamos a permitir que nuestra refinería sea chatarrizada. La modernización de la refinería se requiere para garantizar la soberanía del país, se requiere para garantizar también la estabilidad financiera y económica de nuestra empresa más importante que es Ecopetrol y se requiere también para garantizar la sostenibilidad de nuestra ciudad. Ante esto, el alcalde Darío Echeverria anunció que apoyará esta marcha, aunque dejará la coordinación y dirección de esa al Comité Cívico. Voy a movilizarme, voy a marchar ese día, pero le he dicho a los organizadores que voy a dar un paso al costado en lo que tiene que ver con la coordinación y dirección de este evento. Yo hago parte del equipo como directivo, creo que ya es el momento para que el Comité Cívico Ciudadano sea el que jalone todo este gran proceso. Dirigentes del abuso recordaron la importancia de la refinería de Barranca Bermeja en el país e invitaron a la participación de la marcha en familia. Barranca Bermeja requiere que toda su ciudadanía, que todos los que amamos esta tierra salgamos a reclamar y salgamos a luchar por el bienestar común, a luchar para que Barranca Bermeja pueda seguir siendo tierra de progreso, para que la nación le cumpla las promesas que le hizo a Barranca Bermeja, en el caso del presidente Juan Manuel Santos, que la Junta Directiva de Ecopetrol entienda que a Barranca Bermeja se le va a dar un trato preferencial porque Barranca Bermeja ha sido el epicentro, la cuna de la actividad petrolera del país. El diputado Roberto Esmalvás reiteró el apoyo de la Asamblea Departamental, recordando que no es un asunto político, es de todos los ciudadanos. Vamos a estar en esta gran movilización. Yo estoy en representación de la Asamblea en el día de hoy y todas las bancadas vamos a estar presentes porque esa fue la decisión que tomamos en Asamblea cuando concluyeron las sesiones ordinarias del mes de abril. De tal manera que el 17 los invitamos a que todos estemos porque, como dice el proverbio chino, los hermanos que pelean en casa se unen para pelear afuera por la defensa de sus intereses. A este evento asistieron representantes de la Cámara de Comercio, Alcaldía, Organización Femenina Popular, Asamblea Departamental y dirigentes del Abuso Nacional.